Con uno noventa y dos de estatura y a la edad de dieciocho años, Angelo Roca fue nombrado por Promociones Gloria para representarnos como Mister Bolivia Mundo dos mil catorce. Sí, así es, preparándome de la mejor manera ya hace un par de meses. Muy feliz, ¿no?, por poder representar a nuestra república. Él ya se encuentra preparado para representarnos en este certamen, pues partirá este veintiocho, ya que el evento se realizará desde el treinta de mayo al quince de junio en la Riviera Inglesa. Ya no falta nada para mi viaje, parto el veintiocho y ansioso, ¿no?, por el viaje. A una ciudad que se llama Torquay queda a dos horas en la ciudad de Londres, de la capital de Inglaterra. Está cara al certamen internacional e intensifica su preparación para representarnos de la mejor manera. Bueno, un gusto y un saludo a la gente de Red Uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!